Mira hermano, aquí estamos Mira hermano, como cuando sacó de la red Mira hermano Si Si, no cabe duda Queremos grandes y algo pequeñas Si Muy bien Como se llama este vivero No tiene nombre Vivero la naturaleza Vivero el paraíso Padre eterno Dicen los hermanos que cuando Pedro pesó Tal vez así estaba el asunto Por eso no pudo sacar la red Que barrio barrio Pero ellos están como medio amigas Están pequeñas Están pequeñas Pero estos están ricas Mira pero yo veo pequeñas y grandes porque así Medianas son ricas para el caldo también Bueno, yo si quisiera pequeñas Así será Ahí va Mira, estas son buenas Mira Uff Señor No se vaya a tonar la caja de 15 Bien Bien Miren Miren Mira como se mira Miren Miren Ya me dio hambre No se me vea la cinta Debera 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 Si Miren que bonito este vivero Si esta puro natural Chula, bebé, vieja. Solo, venga, mira, ahora he hecho. Ah, no, si ya sienten que se van al plato. Yo le dije que se va a la casa. Yo le dije que se va a la casa. ¿Cómo ve el ambiente aquí? Excelente, excelente. Aquí estamos viendo la mojarrita. Sí, hombre. Después voy a tirar a todos. Entonces se plantea como la viadora. ¡Saltó lo que vi, a casa de usted! ¡Ay, ya no! Las diatresas ya están. Las diatresas están bromas. Ya, bebimos, bebimos. Ya, bebimos, bebimos.